Hola, muy buenas Buenas tardes, pues un gusto tenerlos este domingo con nosotros en Ajedrez de Deporte UNAM Hoy se encuentra con nosotros Jorge Ramírez, quien nos acompaña desde Barcelona Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme y hola a todos los que nos siguen Bueno, pues es la una de la mañana en Barcelona, seis de la tarde aquí en la Ciudad de México Para presentar a Jorge cómo se debe, les voy a compartir la pantalla Y pues les hablaré un poquito de quién es Jorge Ramírez Él es maestro FIDE, orgullosamente UNAM Él es egresado de la prepa 6 Él ingresó al ajedrez, comenzó a jugar ajedrez precisamente en la UNAM Cuando era estudiante de preparatoria Su primer torneo lo jugó en el 2001, en la prepa 6 Después jugó un torneo interprepas, que es los tornos que se hacen en las preparatorias de la UNAM Después jugó algunos torneos en Ciudad Universitaria y en Casa del Lago Y al salir de la prepa, se dedicó ya de manera exclusiva al ajedrez Y desde entonces hasta la fecha, se dedica a jugar y a la enseñanza del ajedrez En nuestro país se hizo maestro nacional en el año 2005 Y en el año 2008 partió a España en busca de torneos fuertes Desde entonces radica en Europa En el año 2013 se hizo maestro FIDE Ha tenido el rating más alto, es de 2353 Que lo logró hace un par de años Y bueno, desde el 2008 Ha estado en Barcelona, en Madrid, en París Impartiendo clases de ajedrez Jugando, ganando algunos torneos en estos lugares Actualmente es miembro de dos equipos Del equipo Escola de SCAC de Barcelona En la Liga Catalana Y miembro del equipo París 608 En la Liga Francesa Bueno, su resultado más destacado Es vencer al gran maestro Julio Granda En una partida Entonces, bueno, esto es bastante interesante Y él es Jorge Ramírez Que está esta tarde con nosotros Un gusto, Jorge ¿Qué les puedes decir a todos tus compatriotas mexicanos? Bueno, lo primero, qué gusto poder hablar con todos ellos de nuevo Después de tanto tiempo La verdad es que estuve muy desconectado de las redes Y de todo el mundo virtual, por así decirlo Por estar siempre concentrado en el ajedrez Pero bueno, ahora con la pandemia Y que todo el mundo, más o menos de una manera u otra Nos hemos tenido que adaptar Bueno, yo he aprovechado esta pausa un poco del mundo Para adaptarme, ¿no? Para intentar recuperar y aprovechar este tiempo En utilizar mejor estas herramientas Y también retomar contacto, ¿no? Es decir, tengo amigos con los que, bueno Igual y muy de vez en cuando hablaba O casi nunca Y ahora ya, pues más con Ahora que el contacto no puede ser físico Pues ya no importa tanto esta distancia ¿Qué más puedo decir? Bueno, que me da muchas ganas de ir a México a jugar Un torneo nuevo con ellos Sí Y bueno, entonces Actualmente eres parte del equipo Ganador de la Liga MX Desde Barcelona Estuviste jugando la final Así es Que fue apenas hace dos días, ¿verdad? Y donde la UNAM Colaboraste con algunos puntos Para que la UNAM se coronara campeona de esta liga No contactos como me hubiera gustado Pero bueno Yo creo que No sé si seré la única persona Que tiene menos celos en liches que el Ofide Pero bueno Me tendría que acostumbrar más a jugar por internet Sí, sí Oye, pues muchas de las personas que te conocen Y los que no te conocen Cuando supieron que ibas a estar este domingo con nosotros Pues me decían que tenían mucha curiosidad ¿No? ¿Cómo es para un ajedrecista mexicano Irse a Europa ¿No? Y pues sobrevivir en el intento ¿No? O sea, tú estás bastante bien Llevas allá 12 años Eres ajedrecista Esta profesión no es una profesión así como muy común, ¿verdad? Para nada Para nada Todo el mundo cuando me conoce y me pregunta Bueno, ¿a qué te dedicas? Bueno, trabajo con el ajedrez Siempre esa No sabía que se podía vivir de eso Y siempre soy como la única persona que conozco Que se cae del ajedrez, ¿no? Sí, entonces si supieran lo duro que es dedicarse a esto Generalmente preguntan Bueno, pero ¿y a qué más, no? Como si Exacto Juegas ajedrez, qué padre Yo juego dominó, ¿no? Pero bueno Sí, sí, sí ¿Qué le puedes contar de cómo fue tu travesía? ¿Con qué recursos te fuiste a Europa? ¿Cómo lograste establecer? Vale, vale Yo creo que voy a contar un poco de forma cronológica Mi historia con el ajedrez Porque en realidad ha sido muy Muy rápida Muy práctica tal vez Y muy similar, ¿no? Es decir, yo empecé a jugar Es muy curioso Yo tenía 17 años cuando jugué mi primer torneo de ajedrez Antes de eso Pensaba que era un juego Bueno, pues como esto Como yo juego a las cartas O yo juego al dominó Lo que sea Jugaba solo en casa Y fue precisamente en un torneo Que se organizó en prepa 6 Que yo juego un torneo Y a mí desde antes Me gustaba mucho el ajedrez Incluso había leído algunos libros de ajedrez Pero no sabía ni que había una federación Ni que había campeonatos serios Es decir, había un torneo en la primaria Y ya, ¿no? En fin Yo pensaba estudiar historia Y cuando estás en esta edad En la que piensas ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Pues a mí me gustaba mucho la historia También la filosofía Y yo tenía más o menos Mi idea que era esta Voy a estudiar historia Y como también me gustaba mucho dar clases Pues voy a dar clases de historia Este era como mi plan de Mi idea de vida, ¿no? Ajá En fin Que descubrí todo este mundo De los torneos Y que realmente Todo lo que había detrás del ajedrez Y la verdad es que no me costó mucho trabajo O sea Yo creo que ni 3 o 4 meses Y mi conclusión fue la siguiente A ver El ajedrez me gusta más que la historia Si con historia Voy a dar clases de historia Pues mejor aprendo a jugar muy bien ajedrez Y doy clases de ajedrez ¿No? Entonces Realmente Empecé a estudiar mucho ajedrez Porque mi personalidad También es así Que soy un poco O sea, no sé si obsesivo Sea el adjetivo correcto ¿No? Pero cuando algo me llama la atención Me cuesta mucho trabajo hacer otra cosa Le dedico mucho tiempo Entonces Estoy todo el tiempo con eso Empecé a estudiar Mucho ajedrez Y ya desde antes De terminar la prepa Ya daba clases de ajedrez Entonces O sea, y piensa Ya había empezado a jugar en quinto ¿No? O sea En un año y medio Y ya había empezado a dar Algunas clases de ajedrez Terminé la prepa Y estuve dando clases de ajedrez En México Que bueno Estuve hasta Poco antes de cumplir los 24 años Me parece O hasta los 24 Algo así tenía Cuando me mudé a Madrid Y la forma en la que vine También fue muy rápida Y fue muy curiosa Recuerdo el día Porque es un día Que todos los mexicanos recordamos Porque bueno Fue un 15 de septiembre Y esta vez en la En la noche tenía plan Con unos amigos Al final No salió bien Y pues estuve en casa Y estuve mirando en internet Y en la página Que no sé si aún Sigue en funcionamiento Hasta hace unos años la seguía Pero ahora No sé si sigue Que es la de ajedrez en México La de Cebedo Pues vi Una de las cosas Más extrañas Que he visto por ahí Que bueno Un anuncio Para ir a dar clases De ajedrez a Madrid Entonces Pues bueno Precisamente Ya que es una noche En la que los mexicanos Solemos desvelarnos Calcule la diferencia horaria Me desvelé Y esperé para llamar Aquí a una buena hora Llamé por teléfono Hice una entrevista Y bueno Pues me pidieron Mi currículum Yo Era principalmente Para trabajar con niños Y entonces Pues bueno Yo tenía un currículum Ya de cinco años Trabajando con niños No sé Les gustó tal vez Un poco mi personalidad Mi forma de ser Me dijeron que habían hablado Con otra gente Pero no les habían convencido mucho Y bueno Pues fue rapidísimo Porque esto fue el 15 de septiembre Y el 28 de septiembre Yo estaba en Madrid Yo estaba en Madrid ¿No? Entonces Llegué Qué interesante Yo no sabía Que te habías ido ya Con trabajo ¿No? Creí que te gustó A buscar trabajo Pero te fuiste ya Con un contacto Hecho en México Sí, sí O sea Yo llegué Y ya tenía Tenía clases Realmente no eran tantas Porque cuando Es decir En México La verdad es que con las clases Me estaba yendo Bastante bien Y cuando llegué a Madrid Realmente iba a tener La mitad de dinero Más o menos En un país Casi el doble de caro ¿No? Pero bueno La verdad es que No me importaba mucho ¿No? Nunca he sido Muy O sea Digamos Muy ambicioso Con el dinero Porque bueno Tengo gusto Mi dinero Me lo gasto Todo en libros de ajedrez Así es que tampoco Me importaba mucho Si tuviera otro tipo De gustos con el dinero No me hubiera dedicado Al ajedrez tal vez Pero yo dije Bueno pues Tendría un poco De menos dinero Pero yo quería Venir a España Sobre todo Para jugar torneos De hecho Yo pensaba Venir a jugar Algún verano Estaba intentando Ahorrar o algo Para venir a jugar Y en principio Iba a venir Solo por ocho meses Pero bueno A la gente Le gustó mucho Como trabajada Y pues me dije Bueno pues Quédate más Quédate más Me fui quedando Pasaron cuatro años Y realmente Todo ha ido Más o menos Rodado Después me Me mudé A Barcelona Por amor Por mi pareja Mi chica Ella vivía en Barcelona Yo la conocí una vez Viniendo a jugar torneos Además Así que bueno Me lo pasé genial Y cuando llegué a Barcelona Pues la verdad Es que también Fue relativamente Fácil Porque Digo claro Tengo que volver A conseguir clases Siempre Lo que he usado Siempre ha sido Las clases Para Digamos Para tener dinero Para vivir Y ya Los premios De los torneos Y otras cosas Pues eso es lo que son Son premios Entonces para disfrutar Y vacaciones Otras cosas Pero bueno Esto es una cosa Tener el dinero asegurado Con las clases Y lo otro siempre Pues ya su nombre Lo hice Un premio En fin En fin Yo lo hice Si nada más Te interrumpo un poco Porque tenemos Una anécdota ahí Muy divertida Es genial Es genial Pues bueno Para contar A la gente Que nos está viendo Yo fui a Barcelona A hacer una estancia Doctoral ¿No? De filosofía Y exactamente Como si Barcelona Fuera un pueblo Chiquitito En el mismo edificio Donde yo había rentado Un departamento Voy bajando la escalera Y oigo hablar Un acento mexicano Españolizado ¿No? Nada más te vi La cabeza por arriba Y era Jorge Tú ibas a rentar Exactamente En el mismo edificio Efectivamente Yo estaba mirando Departamentos Para Para vivir Y Justo fue El departamento Abajo del tuyo Ahí lo estaba viendo Mira Esto fue un extra Para alquilarlo ¿No? Aquí vive Astrid Debe estar bien Sí, sí Pero bueno Además tú me reconociste Súper bien Porque yo siempre En la calle Voy un poco distraído Y bueno Tenía añísimos Que no nos veíamos Mucho Fue increíble Sí, sí Fue impresionante Oye ¿Qué te parece? Sí Para hacer más ameno Esta transmisión Nos compartes Una de tus mejores partidas Claro que sí Y apartas la segunda Nos sigues contando Tú Me parece Perfecto Además Además te voy a decir Otra cosa Para ser justos Con el público Ya que yo les haré Unas preguntas Si mientras voy Comentando las partidas Quieren ir haciendo Otro tipo de preguntas Las pueden ir preguntando Y así mientras Yo los dejo pensando Si alguien tiene Alguna pregunta interesante La podría ir respondiendo ¿No? Entonces te voy a compartir La pantalla Perfecto Y bueno Todos los que nos están Acompañando Si tienen alguna pregunta Alguna inquietud Que le quieran hacer A Jorge Pues bueno Aquí tenemos el chat De Facebook Deporte Unam Para que nos Pregunten lo que quieran Ok ¿Se ve mi pantalla? Sí Perfectamente Está el tablero Muy bien Vale Pues esta partida Fue en el 2017 Fue en Francia En los alrededores De París En una Ciudad Que se llama Malacó Pero bueno Está realmente Pegada a París El mismo metro De París llega Y entonces Yo era blanca Si jugaba contra El gran maestro David Alberto Es un gran maestro Que tiene la nacionalidad Tanto italiana Como de Luxemburgo Ha jugado por los dos países De hecho Es el actual campeón De Italia Y ha representado Este país varias veces Y antes También a Luxemburgo En muchas olimpiadas Y esta era La ronda 7 De este torneo De 9 rondas Y era la La mesa 1 Entonces Y va bastante bien En el torneo Y voy a mostrar Un poco Rápido La apertura Porque no tiene Mucha relevancia Me voy a atender Mejor en los momentos Más importantes Porque Si me pongo a comentar Toda la partida Me quedo 5 horas aquí Entonces vamos a ir Un poco a los momentos Más importantes Yo jugaba con blancas En una defensa siciliana Y jugué la variante Alapim Que es una variante Que he jugado Desde que vivía En México Me la enseñó El maestro internacional Raúl Ocampo Entonces Pues bueno Vamos a ver un poco La apertura Estas son jugadas Bastante teóricas Pero yo me quiero centrar Más en las ideas Entonces voy a llegar A los puntos Que representan ideas Y este es el primer Momento clave Porque desde aquí Se llega a una estructura De peones Que es bastante Común en muchas aperturas Y que la característica De esta estructura De peones Va a determinar Todo el juego ¿No? Se caracteriza Por el peón De D4 Que es conocido Como el peón Dama aislado Porque es un peón Que no puede No puede ser defendido Por otros peones ¿No? No tiene ningún peón En las columnas Colindantes Y entonces Esta estructura Tiene unas características Muy importantes Que son las siguientes La primera Es que es el único Peón central ¿No? Entonces eso nos da Una ligera ventaja De espacio Y por ejemplo Nos permite tener acceso A las casillas De E5 Y de E5 ¿No? Podría jugar en algún momento Un caballo E5 O en algunas circunstancias También intentar ocupar Esta casilla De E5 Esa es una de las características La segunda Es que al tener El único peón En el centro a centro Digamos En las cuatro casillas De aquí Y tener más espacio Es mucho más fácil Crear un ataque Entonces Los planes de las blancas Son muy básicos Y son muy sencillos Crear un ataque O buscar avanzar El peón ¿No? Que cambiaría la estructura Y que muchas veces Abriría paso a otras piezas Sin embargo Este peón Se le conoce también Como el peón cabaleón Porque tiene unos defectos Y entonces puede ser Bueno y malo En ocasiones ¿No? Carco verá un experto Con Con el peón aislado Con y contra Y la cuestión es que Vamos a ver Cuáles son los defectos El primero es que Es un peón Débil ¿No? Desde el punto de vista Estático es débil Porque ningún peón Lo puede defender Entonces Todos los peones Que no puedan ser Defendidos Por otros peones Van a ser débiles Para toda la partida Y hay otra cuestión Que es que Todas las casillas Que estén En nuestra mitad Del tablero Que no puedan ser Defendidas por un peón También serían débiles Por ejemplo Si yo llego a avanzar Este peón En algún momento Si yo juego A3 La casilla de B3 Me va a quedar débil Para toda la partida Y ya está ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues resulta Que no tengo casillas débiles En mi mitad del tablero Pero la casilla de D5 Aunque no esté En mi mitad del tablero Es una casilla fuerte Para el rival Es una casilla Muy importante Porque es una casilla central De la cual Ninguno de mis peones Lo puede expulsar Entonces ¿Qué es lo que van a intentar Hacer las negras? Las ventajas de las negras Son estáticas Sus ventajas son La casilla de D5 Y la casilla Y bueno Y el peón de D4 Mientras que Las ventajas de las blancas Son dinámicas Es una lucha Entre la dinámica Y la estática Las blancas tienen que atacar O tienen que buscar El avance Del peón a D5 Principalmente En la lucha De la dinámica Contra la estática Lo que le conviene En este caso A las negras Es cambiar piezas Mientras menos piezas haya Va a ser mucho más difícil Crear un ataque Y que haya posibilidades Dinámicas Para las blancas Por supuesto Las blancas Deberían de querer evitarlas Y además Hay otra característica Importante Que es que Los dos alfiles Tienen un valor distinto Y podríamos decir Que de las cuatro piezas menores Entre los dos caballos Y los dos alfiles Esta es la peor pieza menor De las blancas Y el otro alfil Es la mejor Y vamos a ver por qué Esta es la peor Porque siempre va a estar bloqueada Por el peón No importa en qué casilla Vaya el alfil Siempre le va a estorbar En varias diagonales Si yo quiero utilizar Esta diagonal En algún momento Aunque mi alfil Vaya a la casilla de cinco Voy a estar bloqueado Si quiero utilizar La diagonal Que va de G1 A7 Va a estar bloqueado Entonces Pues es mi peor pieza menor Incluso si se cambian Todas las piezas Y quedáramos ambos bandos Con una pieza menor Esta sería mi peor pieza Porque lo único Que puedo hacer Es defender a mi peón Y estaría bloqueado En cambio Por el contrario El otro alfil Es mi mejor pieza Porque controla Todas las casillas centrales Que mi peón No puede controlar Mientras mi peón Controla casillas negras El peón controla Perdón El alfil Controla el resto De casillas blancas Que están alrededor Del peón Entonces Estas son las consideraciones Principales Que hay que tener A lo largo de este tipo De posiciones Es decir Las blancas Tienen que atacar O buscar avanzar El peón Tienen que evitar Cambios de piezas Y Esta es su mejor Pieza menor Y esta es la La peor Una de las cosas También muy importantes Es que las posiciones Con el peón dama aislado Generalmente Es mucho mejor Tener el caballo En F3 Que en E2 Porque como ya dije Una de las ventajas Es poder tener acceso A la casilla E5 Entonces Caballo E5 Sería una jugada ideal Las negras Por su parte Lo que van a intentar hacer Es evitar que las blancas Desarrollen iniciativa Intentar cambiar piezas Siempre que puedan Y tener mucho control De la casilla De la casilla E5 De hecho Una mejor pieza Suele ser el caballo Es decir Un caballo negro En esta casilla Es excelente Porque ninguna De mis piezas Tiene menor valor Como para conseguir Expulsarlo Y a la vez Controla muchas Casillas centrales Importantes ¿No? O bueno De alrededor del centro Estaría muy bien centralizado En fin Todo gira en torno A esto Y voy a hacer la partida De una forma Un poco diferente A las otras Que habéis visto Porque Voy a hacer las jugadas Después os voy a hacer Una pregunta Y luego voy a regresar Entonces vamos a ver Un poco Cómo fue la partida Caballo C3 Por supuesto Ataco a la dama La dama regresa D8 Y vamos a ver Cómo todo va a girar En torno a las casillas centrales D5 sobre todo Primero juego Alfil D3 Ahora te voy a contar Por qué no jugué Alfil C4 En realidad En esta partida Estuve un poco hipnotizado Y Tiene un par de detalles Que voy a contar Cuando preparé la partida Estuve mirando Varias partidas De mi rival Y vi que Poco tiempo antes Había estado jugando Unos torneos en la India Y vi que un jugador indio De más o menos Mi nivel Le hizo la variante Que estoy jugando yo ¿No? Hasta todavía Como 5 o 6 jugadas Más adelante Y me gustó mucho La posición Que consiguió el indio Entonces estaba un poco Más o menos Le copié ¿No? Le copié un poco Las ideas Sin pensar muy a fondo Y sin profundizar muy a fondo Lo cual fue un error completo Y he de decir que Una de las cosas Más interesantes Es que en la Mesa 2 Estaba jugando Svechnikov Svechnikov es una leyenda Del ajedrez Es uno de los mejores jugadores Vamos Tiene el nombre De una de las aperturas Más populares Que hay en ajedrez Y bueno La misma que estuvo jugando Magnus Carlsen En 2018 En su campeonato mundial Es decir Es toda una eminencia En el ajedrez Y además Es un especialista De la variante Alapin De la siciliana Tiene un libro Además Sobre esta variante El cual Por supuesto Se lo llevé a firmar Un par de rondas antes Me lo firmó Yo quería por supuesto Jugar contra él Pero bueno No me tocó Y ahora os digo Por qué os cuento esto Entonces bueno Las blancas Han terminado el desarrollo Quedan centralizar Las torres Como vemos Las negras Juegan caballo A D5 Para bloquear el peón El alfil está perfectamente En B7 Controlando también D5 Y yo jugué alfil C4 Todo esto lo había visto En la partida Del jugador indio Y cuando juego Alfil C4 Svechnikov Que estaba Bueno Él estaba en la mesa 2 Y él jugaba con negras Así es que digamos Que si yo giraba un poco La vista Lo tenía vista Y él igual Y claro Yo estaba jugando Una de las variantes Que es su especialidad Así es que de vez en cuando Volteaba a mirar mi partida Y aquí me miró Con una cara de desaprobación Que Que no sé Me pareció como Yo le he firmado el libro Y parece que no se lo ha leído ¿No? Porque realmente Estoy perdiendo un tiempo Y la verdad es que sí He jugado un poco mal Y en esa partida Contra el indio Me parece que las David Alberto El jugador de negras El gran maestro Me parece que jugó Caballo C7 No lo recuerdo Pero no es muy relevante Porque lo interesante Viene un poco más adelante Ahora sigo un poco Introductorio Y me jugó Caballo C6 ¿No? Que yo no me lo esperaba Porque me permite Entre otras cosas Si yo quisiera Cambiar en D5 Y cambiar la estructura ¿No? Yo podría jugar Por ejemplo Caballo por D5 Y tras E por D5 Pues ya no existen Las mismas características Del peón dama aislado ¿No? Por ejemplo La casilla de D5 Ya no puede ser ocupada Por una pieza suya Ya no tiene una columna abierta Para presionar En el final a D4 Y realmente es una estructura Simétrica Él podría tener Los mismos defectos Y probablemente Hubiera sido Una jugada buena Pero yo teniendo en mente Que lo importante Es buscar un ataque O la actividad Y además Habiéndome quedado Un poco medio en shock Porque no me esperaba Caballo C6 Jugué Torre 1 Y tras Caballo 5 De las negras Me quedo peor Es decir Aquí estoy peor Porque he gastado un tiempo Con el alfil No voy a poder Poner suficiente presión En D5 Ahora ni siquiera Me conviene capturar Porque por ejemplo Si alfil por D5 Alfil por D5 Caballo por D5 Y dama por D5 Pues estoy haciendo Justo lo que no me conviene ¿No? Cambiar piezas Y aunque no tiene Un caballo aquí Pues resulta que No puedo expulsar a la dama Porque elfil no la puede Atacar Es que es de casillas negras Y el caballo Tarda tres jugadas En llegar a Por ejemplo A esta casilla O a esta casilla Para atacarla Entonces Pues estratégicamente Las negras Estarían triunfando Están consiguiendo Su objetivo Su objetivo Yo estoy perdiendo Mis oportunidades dinámicas Y las negras Están Ganando Cambiando piezas Y controlando La casilla de D5 Y van a poder presionar Después al peón de D4 Entonces ahora Este cambio No tiene mucho sentido Y sin embargo Vamos a ver un poco Cómo fue la partida Juegué caballo Por D5 Es que Parece Ya sé que Me dijiste Astrid Bueno Una de tus mejores partidas Pero vamos a ver Parece que estoy jugando fatal Pero vamos a ver Dónde está lo interesante Yo aquí Bueno Centralizo el caballo Caballo 5 Alfil B4 Estas jugadas No tienen mucha relevancia O parece que no Aquí yo de nuevo Alfil D2 Para cambiarle otra pieza Si me vas a decir Pero tú no tienes que cambiar piezas El que tiene que cambiar las piezas Son las negras Aquí Dama G5 Me está amenazando Mate en G2 Pero ahora vais a ver Porque ahora voy a Todas estas jugadas Que estoy haciendo Voy a regresar después a ella Porque primero Voy a hacer una pregunta Que Que es donde está La clave de todo Caballo por C6 Torre por C6 Las negras Están consiguiendo Su objetivo en gran parte ¿No? Estamos llegando a un final Se están cambiando las piezas Tiene control de D5 Va a presionar en D4 Y esta jugada de las negras Es un error Que permite Que la partida Prácticamente Acabe en tablas Casi de forma forzada H6 Porque aquí Las negras Van a quedar Con una debilidad también Tras Dama por G5 H por G5 Resulta que el peón de G5 Aunque no es teóricamente débil Porque puede ser protegido Por un peón Que sería jugar F6 Esto generaría Otra debilidad Que sería el peón de E6 Es decir Si yo juego F6 Vale, el de G5 ya está defendido Pero el de E6 Ya no va a estar defendido Y no va a poder ser defendido Por otro peón Por lo tanto Cada quien tiene una debilidad Y con una sencilla maniobra De cambios No estoy amenazada Bueno, puedo cambiar torres O si él cambia Se cambia la estructura Si juego, por ejemplo Torre D6 Pues no sé Tal vez podría jugar Incluso torre C2 ¿No? Ya que si captura en D4 Tal vez tenga Bueno, sin necesidad de eso Puedo capturar en G5 Se me ocurre ahora Por ejemplo Pero lo importante No son tanto las juegas En específico Como la idea Aquí solo estoy mostrando Primero la partida Y como ya os comenté Ahora regresaré Torre D2 Y bueno, esto es un final Bastante igualado Yo voy a atacar La debilidad de G5 Que se compensa un poco Con la de E5 Que tampoco puede ser Fácilmente defendido Por el peón Aunque podría intentar G3 y F4 Pero bueno Más sencillo Era capturar el peón de G5 Se tienen que cambiar peones Se eliminan ambas debilidades Y en este momento Me propuso Tal vez Es decir, es un final Donde difícilmente Se puede hacer algo Si se crea un peón pasado Yo tengo un potencial Peón pasado ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo jugar G4 F4 G5 Y tras el cambio Yo quedo con un peón Libre en este lado Y el peón Potencialmente libre Que tiene Es el peón de E Generalmente El peón más alejado Del centro Suele ser más peligroso Puede estar más Por lo tanto Incluso quien podría Causarle más problemas Soy yo Antes que él Pero realmente La posición es Es bastante fácil De hacer tablas Para el que las quiera ¿No? Tanto como para blancas Como para negras Necesitaríamos los dos Querer arriesgar mucho Volvernos locos Como para perder Esta posición Entonces La cuestión es ¿Por qué las blancas Hicieron tablas Y por qué cambiaron Todas estas piezas Si es lo que no les conviene ¿No? Es decir ¿Cómo es que la partida Parece que fue una partida Bastante fácil ¿No? No parece que tuviera Ninguna decisión Difícil Entonces Cosas que hice mal ¿No? Entonces Primera Volver a mover el alfil ¿No? He perdido un tiempo Segundo Aquí he cambiado una pieza Cuando lo que tiene que cambiar Piezas son las negras Yo no Vuelvo a mover el alfil Que ya estaba en D3 Me he perdido dos tiempos Y he cambiado una pieza ¿No? Aquí Vuelvo a cambiar otra A proponer yo un cambio de piezas Tercer cambio de piezas He movido el alfil Bueno Segundo cambio de piezas He movido el alfil dos veces Me da esta jugada Porque Yo le vuelvo a cambiar la pieza Yo propongo otro cambio de piezas Yo propongo otro cambio de piezas Y por supuesto Yo le sigo cambiando Todas las piezas Y es lo que se supone Que no debo de hacer Entonces Mi pregunta Ahora es donde viene el momento De la pregunta Para que luego lo Lo diga Lo voy a dejar Desde alguna Posición Como Esta de aquí ¿No? Y a partir de aquí Y es donde está Toda la clave De la idea De la partida Y os dejaré Pensando un poco ¿Por qué? Si teóricamente No me conviene Cambiar piezas ¿Por qué he cambiado Todas las piezas? Y he conseguido Tablas Digamos De una forma más fácil Ya vimos que H6 Fue una imprecisión De él Pero digamos Que solo necesitó Una pequeña imprecisión Mientras que parece Que yo cometí Como 5 ¿No? Entonces La cuestión es ¿Cuál es la idea O cuál es el concepto Bajo el cual Las blancas Han cambiado Las piezas? ¿No? Es decir ¿Por qué? Entonces es una pregunta Más conceptual Que de jugadas En la siguiente partida Ya os preguntaré Sobre algunas jugadas Pero aquí es más Sobre la idea Estratégica De la partida ¿Por qué las he cambiado Si no me conviene? Ahora Sobre tu pregunta Estás preguntando ¿Por qué lo hiciste En el entendido De que no fue No fue un error? Efectivamente Es que realmente Parece que es un error Pero no lo es ¿Por qué? Porque es bueno Cambiar las piezas Y de hecho Para aumentarlo Mi rival Me dijo Al final Que estaba totalmente Desconcertado En la partida Me decía Es que no entiendo ¿Por qué me estás Cambiando todas las piezas? Si no te conviene Cambiar mi pieza Se me dice No entendí ¿Por qué en la partida Me cambiaste todas las piezas? Si no te conviene Cambiar las piezas Y entonces Yo le contesté El motivo Ok Y bueno Estábamos hablando En italiano Si es que no recuerdo La palabra exacta Pero me dijo La idea era algo así como Ah Muy astuto O claro No lo había pensado Algo así era la idea ¿No? Así como Con razón O ahora lo entiendo Entonces Un poco ahí Lo despisté Y también con eso Tiene que ver El hecho de que haya Cometido la imprecisión De H6 Que realmente Él jugó todo Bastante bien Y solo fue Esa imprecisión Esa jugada Fue un poco floja Y de ahí La partida terminó En tablas Pero aquí lo que me gusta Es la idea Porque parece que estoy Haciendo lo que no tengo Que hacer Pues resulta que está bien Por otro motivo Y vamos Que conseguí engañar Al gran maestro En ese sentido Bueno Un gran maestro Que te llevaba Más de 300 puntos De rating Sí Sí Que bueno También es decir Que mi elo Es como Como los edificios Los rascacielos De Manhattan O no sé qué O sea Tú piensas Estos 2017 Y al año siguiente Tenías 130 puntos más ¿No? 120 ¿No? Y luego Aunque en esta partida Tenías 2230 ¿No? Cuando Este tenía 2230 Y el 2546 Sí No además Es un gran maestro Que ha tenido Más de 2600 de elo Durante Durante X tiempo ¿No? A lo mejor No muchos años Pero durante un tiempo Ha tenido más 2600 Bastante simpático Además Ahí vive Vive en París Ajá En fin ¿Cuál es el resultado? Sí Sí, sí Yo al inicio Además estaba muy contento Con las Con las tablas Por supuesto Estaba jugando Contra un jugador Más fuerte Y en el torneo Me iba bastante bien ¿No? Porque íbamos los dos De líderes Pues mira Levi King Nos dice Que posiblemente Cambiaste todas las piezas Para llegar más rápido En un final Que tú dominas Ah bueno Esta es una cuestión Bastante interesante Y tiene 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 10 segundos En fin Lo que yo decía Síguenos contando Tu aventura Mientras el público Nos responde Exacto Bueno en realidad Lo que hice Cuando llegué a Barcelona Investigué Cuáles eran Los clubes Más grandes De ajedrez Quienes hacían clases Y envié Mi currículum A todos ellos Y bueno Varios estuvieron Interesados Y al final Bueno Decidí uno Que es el que es Con el que sigo Actualmente Que es la Escuela de CACS De Barcelona Y bueno La mitad Un poco más De la mitad De las clases Que hago Las hago con ellos Entonces Pues realmente Ha sido Como todo Bastante rodado Y bastante Básicamente Terminar eso Lo que decía Al inicio Ha sido Como todo Práctico Sencillo Lógico No lo sé Bueno Además Encontraste El amor Que eso te ayudó Claro Eso es Lo que más Una chica Llamada Yachinta Italiana Sí 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 Oye Y entonces Actualmente Estás dando Clases En esta escuela Y juegas En estas dos ligas Sí Exactamente Yo con el equipo De París Cuando fui a vivir A París Pues bueno Busqué un equipo Ahí Entonces Estuve jugando En Francia Pero cuando Regresé a Barcelona Pues ellos Estaban muy contentos Conmigo Entonces Dijeron Bueno Pues ven a jugar Así es que ahora Bueno Ahora con pandemia De hecho Me perdí los últimos Dos viajes Por la pandemia Se canceló todo Pero bueno Seis veces al año Un fin de semana Ir a jugar Lo cual está Genial Es muy cansado Porque Tengo que El avión El sábado A las seis de la mañana Y muchas veces Si no juego en París Por ejemplo Recuerdo una vez Que jugué en Estrasburgo Entonces Avión a París A las cinco O a las cuatro y media De la mañana Salir de casa Llegar el vuelo A París No sé Llegaba a las nueve Diez de la mañana Luego Un tren Desde el aeropuerto Hasta la estación De trenes principales Pues otra hora y media Luego un tren A Estrasburgo Dos horas y media Entonces llegas a Estrasburgo A las tres Luego la sala dejó A las tres cuarenta Y a las cuatro Tienes que jugar No Pues Fue Hacenas Al otro día en la mañana Jugar Lo mismo de regreso Llego a mi casa A las tres de la mañana Y al otro día Era a dar clases Así es que A veces es un poco pesado Pero yo me divierto mucho Realmente Me lo tomo un poco Como cuando Voy de fiesta Sobre todo en regreso Que me lo paso muy bien Pero cuando estoy esperando El vuelo de regreso A las once de la noche Que sé que voy a llegar A mi casa A las tres de la mañana Es así como Como cuando te vas de fiesta Y vas a A tomar el autobús De vuelta a casa O el metro Y es que ya estás muy cansado Ya solo quieres llegar ¿No? Te has divertido Pero En fin La levantada Se vuelve Os digo la idea ya O Pues mira Aquí ya hay una Segunda y última Participación Al SG Para eliminar Las debilidades Que crea el peón aislado Que por eso Cambiaste las piezas Pues En realidad Eliminar Sí Las del final Sí En eso tiene bastante razón Las del final Sí Y también La primera opinión Tiene bastante razón También En el sentido De que Si se llega A un final de torres Lo más que van a conseguir Las negras Es capturar al peón ¿No? Y muchas veces Estos finales de torres Con el peón de menos Pueden ser tablas Sobre todo Si solo hay peones En un blanco ¿No? Es decir Cuatro contra tres Las probabilidades de tablas Son bastante altas Generalmente Mientras menos peones Más probabilidades son Es decir Tres contra dos Es tablas casi seguro Cuatro contra tres Ya es más difícil Pero bueno Siempre depende De la actividad De las piezas Y hay que jugar Con cuidado Pero en realidad ¿No? Es El detalle Está una de las claves Yo no tengo que cambiar Piezas Porque tengo que Aprovechar El juego activo Yo dije que era una lucha De la actividad Contra Bueno Del dinamismo Del juego dinámico Contra el juego estático Entonces resulta que Cada cambio de pieza Era la única forma De no tener una posición Peor desde el punto de vista Dinámico Yo en este momento Ya me había dado cuenta De que me había equivocado No solo por la mirada De Svechnico Sino porque dije Claro es que aquí Además me jugó De una forma diferente De lo que yo me esperaba Y bueno Eso me pasó un poco También por haber jugado Un poco copiando Más que pensando ¿No? Que es un error Pero no sé Ahí me notició Un poco Entonces Vamos a ver ahora Cómo cada uno Está justificado Por una decisión Táctica O para poder Mantener la actividad De piezas Lo primero Con caballo A cinco Vamos a ver Qué pasaría Si yo no hubiera Cambiado las piezas ¿No? Yo os dije Que esta es mi pieza Más importante Así es que Si me voy a quedar Con una pieza menor Me voy a quedar Con esta La que menos me importa O mi peor pieza menor Es el alfil De casillas negras Entonces ¿Qué pasa Si yo quiero conservar Este alfil Y yo juego Una jugada Por ejemplo Alfil de tres Alfil de cinco No gana nudo No gana mucho Porque también Podría ser expulsado En algún momento Con a seis ¿No? Pero vamos a ver Alfil de tres Que es una jugada Que además Tiene más sentido Porque en B cinco El alfil No tiene mucha participación Aquí me podría ayudar Para crear un ataque Tal vez ¿No? Por ejemplo Ideas como caballo de cinco Si yo yo dame H cinco Pues ya tengo un ataque Muy bien montado En fin Si yo hubiera jugado Alfil de tres Las negras Podrían haber jugado Caballo B cuatro Volviendo a molestar El alfil Y entonces Como yo no lo quiero cambiar Hubiera tenido que haber jugado Alfil B uno Y entonces Las negras Podrían haber jugado Alfil A seis Y resulta que entonces ¿No? Son las piezas negras Las que se están activando Entonces Son las negras Quienes tienen la iniciativa Entonces Esta es la primera razón Por la cual yo juego Caballo por D cinco Porque prefiero cambiar Ese caballo Que permite El cambio de alfil Porque yo también puedo Esperarme Dejar que me lo cambien En C cuatro Pero es mi pieza Mi pieza menor Más valiosa Podría jugar alfil D tres Y que a caballo B cuatro Permitir que me lo cambien Pero yo no quiero cambiar Este alfil Yo cambio todas las piezas Menores antes que cambiar Esta Entonces al haber hecho Ese cambio Ahora no me puede cambiar Al alfil Porque claro No tiene alfil C cuatro Simplemente Tengo dama y alfil Controlando esta casilla Entonces he sido Cambiando un alfil Un caballo Para evitar el cambio Del alfil Este peón es intocable Porque yo tendría El ataque a la descubierta Yo podría jugar B cuatro Creando un ataque doble Sobre el alfil Y atacando al caballo Mejor alfil por A dos B cuatro Y ganaría material Entonces digamos Que queda indirectamente Defendido por Por la dama Por lo tanto El primer cambio Fue para mantener A mi mejor pieza menor E intentar mantener Actividad Mejor a torre C ocho Yo no quiero ese cambio Entonces Caballo cinco Llevo al caballo A la casilla Que puedo aprovechar Gracias al peón dama aislado Y a la vez Impido Este cambio Y como ya vimos También puedo Empezar a amenazar Ideas como dama h5 Y podrías pensar Por ejemplo Pero bueno Si ese es dama h5 Para amenazar Dama por h7 mate Te lo puede detener Muy fácil Con g6 Vamos a mover Me voy a saltar Una jugada de las negras Y voy a volver a mover Con las blancas Entonces Dama h5 Y por supuesto Si yo volviera a mover Pues Dama por h7 mate Ahora Este mate Se evita fácilmente Tenía que quitarme La jugada saltada Con g6 Sin embargo Recordar una de las cosas Que yo os dije Que cada casilla Que esté en vuestro territorio Que no pueda ser protegida Por un peón Es una casilla débil Entonces La idea de esta jugada No es esperar Que no vea el mate Sino crear debilidades Ahora ya tiene Estas casillas débiles Y es por donde Van a entrar mis piezas También ya que estamos Con las debilidades Podemos saber que A6 Y C6 Son casillas débiles Ya ningún peón Las puede proteger Entonces son el tipo De casillas Por donde deberíamos De buscar meter Nuestras piezas Por eso es que Cuando las negras Juegan g6 Para hacer el fianchetto Suelen colocar El alfil en g7 Porque por lo menos Controla estas dos casillas Y hace más difícil Que las piezas blancas Lleguen a ella Ahora el juego De las blancas Sería bastante fácil Si tengo ahora Una casilla excelente Aquí para la dama Y podría buscar Meter alguna casilla Después en f6 Incluso también Puedo seguir rompiendo Con h4 y h5 En fin Esto es solo Un pequeño ejemplo Del tipo de ataque Que puedo crear Y entonces el caballo Como veis Está muy bien aquí También Por lo que Dios decía Impide alfil c4 Las negras jugaron Alfil b4 Atacando la torre ¿Y qué es lo que pasa? El caballo Está en una columna Semiabierta ¿Vale? Y es muy fuerte Y puede ser muy molesto Las negras Podrían expulsarlo Jugando en algún momento F6 Pero eso debilitaría Bastante al peón de E6 Y el peón de E6 Además Uno de los grandes problemas Que tiene Es que está Una columna Semiabierta Eso quiere decir Que tanto la torre Como la dama O más adelante Ambas torres Lo podrían presionar Por lo tanto A mí me interesa Tener Las piezas mayores En esta columna Porque de esta forma Me garantizo Que no me vaya a poder Jugar a E6 En algún momento Y tener un buen caballo ¿Qué es lo que pasa? Si yo juego torre F1 Además de que he vuelto Ya había perdido tiempos Con el alfil Ahora perdería tiempos Con la torre Para acabar en el mismo sitio Que no es un sitio Donde la quiero Entonces estaría perdiendo Actividad Y yo tengo que ser Activo Tengo que ser dinámico Entonces de ahí ¿Qué juego? Alfil de 12 Es decir Estoy cambiando otra pieza Pero también hay que ver Qué pieza Estoy cambiando Mi peor pieza menor Me animo a cambiar Mi peor pieza A cambio de Mantener actividad Aunque sea actividad Para poder defenderme Pero tengo que mantener La pieza Lo más activa posible ¿No? Además de que este cambio Me permite en el momento En el que lo desee Doblar torres Y eso puede ser muy importante Si en algún momento He de defender al peón de D4 Es decir Ya estar listo para esto Mirad que aquí mi posición Es más activa Aunque haya cambiado una pieza En lugar de Si hubiera jugado torre F1 Si juego torre F1 Este alfil tampoco Es que esté haciendo mucho Por el momento Y la torre Pierde algo de actividad Entonces Lo que estoy haciendo Es manteniendo mis piezas activas Dama G5 Está amenazando este mate Por lo tanto F3 Bloquea al alfil Y prepara alfil E4 Y esto Os voy a decir Por qué es este cambio Caballo C6 El siguiente cambio Es un poco obligado Para mí Porque no tengo Una forma satisfactoria De defender a D4 Tal vez Bueno Alfil B1 Podría ser que Lo pudiera defender En este momento Se me ha ocurrido La verdad Pues sí Alfil B1 También podría llegar A ser una jugada Interesante ¿Por qué no? En fin La verdad es que Tampoco Fue una partida Hace 2-3 años Probablemente Uno de los detalles Es que yo quería jugar Alfil E4 Y aquí me aseguré De que De que iba a conseguir Cambiarlos alfiles Pero ahora La cuestión es que Ahora cambio la estructura Porque ahora queda clavado También hay que ver Que tengo que defender Al peón de Al peón de A2 A presionar Además por supuesto ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer Que lo ataca Entonces va a ser Muy difícil De aprovechar Si las blancas Tienen buenas posibilidades Y bueno Y los dos alfiles Esa sería la parte Más técnica En fin H6 Es una jugada floja Como ya vimos Porque me permite Crear otra debilidad Y aquí ya Simplemente cambio Porque cambio Transformo la estructura Y como vimos Si me juego por ejemplo Torre D6 Puedo jugar Torre C2 Y de todas formas Él no puede defender Al peón fácilmente O yo me puedo activar Si me juega F6 Yo puedo incluso Considerar O jugar Torre Bueno no Torre 4 Porque podría incluso Tal vez considerar Cambiar y activar Mis piezas Se cambia Esto Y se llega a un final Entonces realmente La idea Es la cuestión De mantener Las piezas Más activas Yo he cambiado Y lo que quería decir Con esto Es que hay que entender Muy bien El porqué De las reglas Es decir A veces vemos No saques la dama Más rápido O hay que enrocarse Lo más rápido posible O hay que sacar Los caballos Primero que los alfiles O en una posición De Peón dama es dado No te conviene Cambiar las piezas Si nosotros Nos quedamos solamente Con esta regla O con esta idea Es muy probable Que Que no vamos a saber Encontrar las excepciones Entonces hay que entender Realmente O hay que esforzarnos En entender Por qué no tenemos Que hacer eso Entonces realmente Lo importante No es No hay que sacar La dama No hay por qué Sacar la dama Rápido en la apertura Hay que entender Por qué no hay que sacarla ¿No? No hay que ver Porque hay que enrocarse rápido Es decir Hay que entender Por qué Para tener más seguro Al rey Si ves que tú Enrocándote rápido Lo tienes más inseguro Como pasa en algunas aperturas Pues no te enrocas rápido Entonces Yo aquí las tengo que No las tengo que cambiar Porque tengo que mantener Actividad Pero irónicamente En esta posición Mantenía más actividad Si las cambiaba Es decir Evitar cambios Me llevaba a perder La actividad Exacto Entonces era mejor Cambiar algunas piezas A cambio de que Las que me quedaban En el tablero Fueran lo suficientemente activas Mirar esta posición Tengo las torres listas Para doblar Mi dama está bien colocado Y el alfil está bien centralizado Entonces Tengo menos piezas Pero están lo suficientemente activas Entonces Esta era un poco La idea Que quería transmitir El pensar El porqué De las reglas Posicionales Exacto Pues interesantísimo Jorge Creo que quedó Más que claro Que aprenderse de memoria Que jugar Con peón aislado No hay que cambiar piezas Pues no tiene ningún sentido ¿No? Explicaste claramente Que Con peón aislado No hay que cambiar las piezas Para tener más actividad Y aquí Pues nos quedó clarísimo Que cambiando piezas Mantuviste La actividad De tus propias piezas Y lograste hacerle tablas A un gran maestro Que en ese momento Te sacaba 300 puntos ¿No? Así es Exacto Pues mira El tiempo se nos va acabando Nos quedan solamente 10 minutos Qué rápido pasa Sí Sabemos que tienes Partidas lindísimas Que tienes Una victoria Con Julio Granda Gran maestro peruano Toda una leyenda Que tienes partidas Pero bueno No sé si en estos 10 minutos Que nos quedan Nos quieras compartir Alguna miniatura Miniatura El problema es que Tengo casi todas mis partidas En el otro Pero bueno A ver Puedo La otra partida Que quería mostrar Tal vez si me salto Un poco las preguntas Y la explico mejor Porque tiene mucho que ver Con el tema ¿No? Perfecto Bien Vamos a ver La siguiente partida Es contra El entonces maestro internacional Ángela Rivas Que tenía 2454 en este momento Esta partida es más vieja Esta es 2010 Ajá Bueno Ahora es gran maestro ¿No? Es un jugador de Madrid Muy fuerte Pero se fue a estudiar A Estados Unidos Y Y bueno Ahora está Mucho más centrado En los estudios Pero bueno Él junto con Con David El niño Antón En Madrid Cuando Cuando eran adolescentes Pues los dos Jugaban muy muy fuertes Y se les veía mucho Mucho futuro En el ajedrez David decidió Seguir con el ajedrez Ángel se fue más Por los estudios En fin Por hablar un poco Sobre Ángel ¿No? Entonces De nuevo Es la misma apertura La 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 lápiz Y otra variante Los temas son exactamente Los mismos La idea es Totalmente igual Aquí las negras Lo que esperan es En algún momento Provocar el cambio E por D6 Para llegar a la misma estructura ¿No? El peón de amistado Ahora sí me voy a controlar C4 Digo D5 Directamente Sin estar perdiendo tiempo Y El desarrollo de las negras Más común Es jugar con Ya que está el caballo En B6 Vamos a ver que el alfil No puede venir a D7 ¿No? Entonces el alfil No puede controlar Desde esa casilla D5 Entonces es más común Jugar con caballo C6 Y alfil D7 O incluso Mantener el caballo El caballo negro En D5 Sin retirarlo a B6 Pero aquí Ángel Hizo un plan Que se estuvo poniendo De moda En esa época En muchas estructuras Similares Yo no lo conocía Y no sé si Me parece que no encaja En esta estructura Porque recuerdo Creo que fue contra el Divis Contra David Martínez Que me jugó una vez En rápidas Ah no Fue contra Daniel Alcina Contra otro gran maestro Que me jugó el mismo plan Y me quedé muy bien Con la misma idea Porque aquí las negras Lo que quieren hacer Es un plan muy ambicioso ¿No? Quieren llevar el otro caballo A F6 Una vez que este peón Se haya cambiado Y entonces Sus dos caballos Y el alfil de C6 Van a controlar D5 Quieren controlar D5 con todas sus piezas Pero vamos a ver Que se han perdido Un poco de tiempo En el desarrollo Es decir Han gastado dos tiempos Con el alfil Y son negras Y esta va a ser Un poco la clave Se llega A la estructura deseada Pero Una de las cosas Que vimos en la otra partida Que como decía Ninsovich A este peón Hay que detenerlo Como si fuera Un preso bajo llave Porque muchas veces Se puede avanzar Incluso sacrificándose Que fue lo que pasó En esta partida Simplemente Lo avancé Aprovechando Que el rey A1 se encuentra En el centro Torre 1 Y aquí alfil El juego rey F8 No me pasaré Mucho por las variantes Porque alfil E7 De todas formas Le puede causar Problemas Para enrojarse Yo podría incluso Considerar Dama E2 O también podría Considerar Capturar al peón Pero bueno Para no detenernos En las variantes Y no ver el mismo Tema de la iniciativa Pues vamos a ver Mejor como siguió La partida Que nos quedan Pocos minutos Entonces Deseo jugar rey F8 Y aquí la posición De las negras Ya es claramente peor Por un Detalle principal Que la torre De H8 Va a costar mucho En desarrollarse El enroque sirve Para dos cosas No solo para poner A salvo al rey Sino para activar A la torre Y de aquí a que Esta torre pueda jugar Va a ser bastante complicado Entonces bueno Caballo por D5 Y aquí viene Lo importante Yo recuerdo que Que Isaac En su El día que estuvo aquí En la página En el directo De la UNAM Dejo algo muy interesante Sobre la La iniciativa Y la forma en la que lo explicó Me parece muy Muy instructiva Que dice que La iniciativa Es cada jugada Que provoca una reacción En el rival Es decir que el rival No nos puede ignorar Y entonces aquí tenemos Ventaja de desarrollo Tenemos actividad Que es lo que queríamos Con el peón de Amaislado Aunque ha cambiado la estructura Pues muchas veces Se pasa precisamente Para desarrollar esta actividad Entonces la cuestión Es que todas las jugadas De las blancas Tienen que ser activas Tienen que mantener La iniciativa Entonces cada jugada Tiene que provocar una reacción Entonces alfil F4 Por supuesto Lo estoy amenazando en D6 No puede ignorarme ¿No? Me cambio alfiles Así ya he desarrollado Una pieza más No me importa tanto Los cambios de piezas De nuevo si soy activo Aunque ya no esté El peón de Amaislado Pero la actividad Es lo que yo tengo que conseguir ¿No? Y que no le dé tiempo De desarrollar a la torre de H8 Por eso Activo, activo, activo Todo el tiempo iniciativa Me juega caballo C5 ¿No? Amenaza Cambiar uno de los alfiles peligrosos Y también cambiar damas Con lo cual su rey Podría estar más seguro Y en este caso Pues yo jugué caballo C5 Una respuesta activa Por ejemplo Si me cambia damas Pues hay un mate Puede haber mate aquí Con caballo G5 ¿No? Es una de las cosas Que estoy amenazando Hay otras Hay otras ideas Por ejemplo Con rey G8 Pero bueno Sigue habiendo Muchas ideas de ataque ¿No? Yo podría incluso Capturar la dama Venir con caballo E7 Pero bueno Voy a pasar más la partida Porque veo que nos queda Poco tiempo La cuestión es eso Cada jugada Tiene que provocar Una reacción Entonces dama F3 De nuevo Ahora lo que estoy amenazando Si me tocara jugar Sería caballo G6 ¿No? Aprovechando la clavada Evito el cambio de damas Y de nuevo Le estoy provocando Una reacción ¿No? Entonces Me juega dama F6 Caballo G4 Atacando de nuevo Entonces es muy importante Buscar siempre jugadas Que mantengan la iniciativa ¿No? No me conviene El cambio de damas Porque su rey está peor Entonces ahora La idea es Torre C1 Clavándolo Y de nuevo Tiene problemas Con el caballo Este es tal vez El único respiro Que tiene durante un momento Al cambiarme Pues tiene algo de respiro Porque ahora no le estoy amenazando nada Pero sigue teniendo el problema De que Su alfilo está bien colocado Y sobre todo Su torre Está muy mal colocada Intentar resolver ese problema Por supuesto Con la idea De quitar el rey H7 Y buscar activar la torre Ahora de nuevo Jugada de actividad Torre C1 Todo el tiempo Creando alguna amenaza Ahora estoy creando Hay ideas como Caballo F6 Lo cual impediría al rey Irse a H7 Que es lo que quiere Entonces se va por adelantado Pero bueno Aquí la cuestión es que Ya había un detalle Que había pensado Porque esta es su jugada natural Pero resulta que Que no es buena Pero la verdad es que En posiciones inferiores Ninguna jugada es buena Lo importante es seguir jugando Preciso Y jugar con actividad ¿No? Torre C5 Dama por Dama B4 Y bueno Veo que nos quedan Cinco minutos Dos minutos Vamos a ver si el público Nos dice aquí La última jugada De las blancas Juega el blanco Y la gana Juega el blanco Y las negras abandonan Ok A ver veamos Todos los que nos están acompañando Hay jugadores bastante fuertes Jorge te manda muchos saludos Y Cela Ah Muchos saludos también Cuánto tiempo Y Adira también Que te conoce muy bien Sí Aprovecho para hacer el comercial El próximo domingo Iniciamos La transmisión de ajedrez femenil Mujeres mexicanas Que han sido Orgullosamente Pumas Y estará con nosotros La maestra internacional Yadira Hernández Entonces bueno No pierdan el próximo domingo Saludos de Yadira Y a ver Público que nos acompaña Espero que Ahorita Llevan las respuestas Y todos nos digan Con qué jugadas Juega El blanco Y gana Jorge lleva blancas Un En ese momento ¿Qué sería? Maestro internacional En este momento Era maestro internacional Ángela Rivas Actualmente gran maestro Y Jorge Lo desbarata Sí Realmente fue Lo importante Fue el mismo tema Del peón Dama aislado Solo que Abriendo la posición Rápidamente Para mantener La iniciativa Ajá Bueno También aprovechamos Para hacer más comerciales Jorge Tienes tu página De YouTube Donde te pueden Contactar También das clases Particulares Por si te quieren Contactar por ahí Sí, sí Claro Abri el canal De YouTube Pasión por el ajedrez Ahora precisamente En la pandemia Realmente Como comentaba Al inicio Había estado muy Desconectado De las redes De todo lo que es El mundo tecnológico Y bueno Aproveché La pausa del mundo Por así decirlo Para actualizarme En muchas cosas Y Pues bueno No sé Hacer el canal De YouTube Me pareció Una forma De Primero De practicar Más Ante Ante La cámara Ahora que muchas cosas Se hacen con cámara Y bueno A ver Ver qué nuevas herramientas Podría aprovechar Divertirme Y aportar Y aportar A ver Yadira Ysela Gabriel Germán Todos los que veo Aquí en Facebook Que nos están Acompañando Ninguno Nos Nos ha dicho Cómo juega el blanco Y gana Y el tiempo Se nos acabó Entonces Jorge La digo yo Vale Aquí de todas formas Caballo F6 Gana Porque la única jugada Después de caballo F6 Las negras Abandonaron La única jugada Legal Es G por F6 Y entonces Caballo H5 Que por eso Era importante La jugada Torre 5 Para que la dama No pudiera regresar Aquí en este momento Cuando hago esta jugada Impido que la dama Vaya a poder regresar A G5 Entonces es Caballo F6 Caballo H5 Que está amenazando Dama G7 Mate Y caballo F6 Mate Y caballo Por F6 Mate Entonces es por eso Que no le vale Dama F8 Porque está este Mate Y si Torre G8 Que también da la casilla De H8 Pues igualmente Caballo Por F6 Dama Porque 8 En fin Hay una frase Porque una de las cosas Que más me encuentro Es que mucha gente Ve al peón dama aislado Como algo malo Es decir Es malo tener A casi nadie le gusta Y mucha gente Lo ve más como una debilidad Pero bueno Ya lo decía Tarras Decía Quien teme tener Un peón dama aislado Debería retirarse Del ajedrez Un poco Exagerado Pero vamos En realidad Yo creo que es una Una estructura Que puede ser Bastante práctica Y bastante cómoda Porque si juegas mal Como ya vimos En la primera partida Incluso teniendo Un jugador fuerte En el rival Un rival fuerte En el tablero Es Es muy difícil perder Realmente Incluso en el final Un final con peón de menos En un final de torre Es Bueno Hay muchas probabilidades De defenderse Y en cambio Tienes mucha actividad ¿No? Es perderle un poco El miedo Y acostumbrarse Y también Tratar de entender Eso Que siempre es actividad Aquí fueron dos partidas Muy distintas Pero donde lo importante Siempre era lo mismo Decir Hay que ser activos Con el peón Y aquí desapareció Muy rápido Pero porque Era básicamente La misma idea Con tal de abrir La posición Y son los dos Los dos planes Que tienen las blancas O la negra Si lo tienen Sí, sí, sí Pues si gustas Dejar de compartir Pantalla Para despedirnos Claro que sí Espera un momento Sí, sí, sí Pues muchísimas gracias A todos los que estuvieron Este domingo Con nosotros Muchísimas gracias Jorge Ramírez Maestro Fide Que hoy te desvelamos Dos de la mañana En Barcelona Siete de la noche En México Fue un gustazo Jorge No, muchas gracias Por invitarme Me lo paso muy bien Y bueno Cuando queráis Cuando quieran Estaré por aquí de nuevo En mexicano Este, bueno Pasión por el ajedrez El canal de YouTube De Jorge Ramírez Por ahí lo pueden contactar Nos vemos El próximo miércoles Con clase para principiantes A las siete de la noche Para intermedios Siete y media Y ya lo saben Próximo domingo Maestra internacional Yadir Hernández Con nosotros Gracias Gracias Jorge Y a ti Hasta luego Saludos a todos Chao 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 Gracias por ver el video.